Repite, Temazo Espera un poco, un poquí Toma Ya sabes, es más, mira, Tito, también tengo una para ti, mira, dice así, mira La tuya, la tuya dice así, para que no te sientas incómoda, mira A dormir, un poquitito ¿Qué escuchábamos? A Honorio Torrealba Jr., comediante venezolano, arroba Honorio Torrealba en las redes, que es tanto Honorio Torrealba y arroba me cuesta ¿Hay alguna clave ideal para el proceso creativo dentro del entretenimiento? Seguramente Honorio nos los puede contar, ¿cómo te va, cariño? ¡Qué, melechicuelo! ¡Qué bien verlos por estos lares! ¿Cómo están? Igualmente, felices de poder conversar contigo y recordar tantos personajes emblemáticos que hiciste en programas de humor y que además continúas haciendo a través de tus redes sociales Sí, mi negra, qué fino verlos Igualmente Mira, sí, bueno, nada, aquí andamos en los EEUU Además, ahorita van dentro de poco unas elecciones donde tienen que escoger entre el abuelo que te cuida la casa pero no sabe si va a pagar el gas O el abuelo que te cuida la casa y no sabe si te va a vender todos los muebles, porque entre Trump y Biden, la verdad es que estás entretenido Esa es la lección que tuvimos nosotros aquí, Salas Romero Chávez, pero bueno, déjalo así Era otra cosa Ajá Mira, tú comienzas Los que hicimos son abuelos, ahí no hay tu tía Ahí no hay tu tía, hay que dejarle claro a la gente que tú comienzas en la televisión porque mucha gente te conocerá precisamente por las redes Pero tú comienzas en la televisión y además comienzas con un reto muy grande porque viniendo de una familia que ya tiene una huella Tienes que demostrar que tú estás ahí por tu propio peso Eso, 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 eso como lo manejaste tú al comienzo porque obviamente siempre la envidia lleva a la acusación de nepotismo De bueno, pero es que claro, con el papá, con el otro Ah, con el papá, él entró, ya está, él lo logró No, vale, este, fíjate cuando yo comencé en Radio Caracas Televisión contando chistes en Abosar Mi papá ya estaba en Benevisión Y yo le decía, pana, ¿qué vas a hacer el lunes? A las 7 de la noche Me dice, coño, nada, Honorio José Pon Radio Caracas Y luego como a las 7 y media me pega el ring, mira, caray ¡Eh, acuérdate que estás al aire, acuérdate que estás al aire, Honorito, estás al aire en radio, esto es podcast Ah, sorry, sorry, lo mantuve oculto a mi viejo para que él me viera justamente en la televisión Oye, pero ya va, eso es tronco de proeza, o sea, ¿cómo lograste mantenerlo oculto? Porque obviamente hay muchas amistades No, pero es que escúchame a la segunda semana tampoco Ah, claro, claro, claro Y luego el empezar en el formato de Instagram, en el formato de redes, ¿qué te exigió? ¿qué cambio tuviste que hacer mental de lo que estabas acostumbrado a hacer? Porque también has hecho teatro de formato largo, donde uno puede desarrollar las cosas como con calma, hay una interacción Aquí uno no ve a la audiencia, en las redes, uno está pues viendo a ver cuántos likes, qué comentarios y qué cosas Y como los comentarios los hacen los odiosos, uno tampoco sabe cuánto gusta Sí, hay que adaptarse Nada, mira, ya estaba, hay que surfear la ola Allí es cuando tú empiezas a agradecer a las personas que estuvieron en el comienzo de tu carrera Y te estoy hablando porque uno tenía un maquillador, tenía un vestuarista, un camarógrafo, un director Un editor, un libretista, y ahora cuando te toca hacerlo todo tú Exacto, ahí es donde uno queda agotado, sí, uno se quejaba Y entonces, oye, te soy sincero, no ha sido fácil, pero es lo que realmente, y suena hasta feo, pero es como para mantenerse vivo Me explico, porque ya hoy día has nacido cualquier cantidad de artistas y en todos los ámbitos, o sea, no solo comediantes, músicos, que gracias a este tipo de plataformas Son exitosos Exacto, han cobrado fuerza Y entonces uno queda allí, ¿sabes? Bueno, bueno, vamos a seguir dándole Porque bueno, gracias a Dios hiciste un nicho, tienes un público que a vos te sigue, un público nuevo Y bueno, nada, hay que hacerlo y definitivamente no hay otra palabra que entre en este contexto que no sea inspiración Tal cual, oye, y de tus personajes reconocidos por el público, ¿cuál es el que más satisfacciones te dejó? O que la gente todavía te dice, oye, es que ese personaje a mí me causaba demasiada risa, nunca dejes de hacerlo A ver En la televisión realmente fue con E, que era un hippie tipo que decía puras barbaridades con la música Y me gustaba porque de paso lo creé, ¿no? O sea, yo escribía el sketch Y era un sketch bastante difícil, créanme, no era sencillo Los escritores me habían dicho, mira, eso hazlo tú porque nosotros no tenemos tiempo De escuchar música, escribir otros sketchs y luego hacer el tuyo, no nos da el tiempo Y así, así se hizo por muchísimos años Y podríamos traer este momento a Cone a ver qué nos canta ¡Claro, vale! Mira, ¿cómo está? Yo te doy ¡Hola, Cone! ¡Hola, Cone va! ¡Ay, bien! ¡Mira! ¡Saria de la serie! Cuéntame ¡Chévere! Esta canción, esta es una canción, esta canción habla que a las chicas no les gusta comer melón El cine no les gusta porque dice así Yo no soy una loba, no, yo no voy a comer melón ¡Ay, Cone, qué loco! Y otra, y otra que tengas por ahí, Cone, complaciendo peticiones ¡Claro, vale! Hay uno buenísimo en los Rolling Stones Esta canción, los Rolling Stones, llaman a los gatos Es una canción donde llaman a los gatos Esto es que hizo cítico ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Michu, michu! Porque además Sí, una canción felina ¿Cuál? Estaré enamorada Hay una canción que, sí, la canta nuestra queridísima Lani Hall Esta canción que sigue Solo tú, mi cuerpo, tú Mi mañana, tú Estaré enamorada Estaré enamorada Mira, y tú te inspiraste en alguien en particular para este personaje Porque en algunos momentos a mí me recordaba a Only Richard Aquel personaje que paseaba por Mi primo, cállate la boca Pasaba por el león, etcétera Y era más lo que inflaba la canción que la canción que iba a cantar Mi primo Only Richard, de verdad que somos primos No lo puedo negar, era primo y mi papá segundo Viene siendo primo tercero mío No, por tu conducta, no lo puedes negar Yo lo conocí, yo lo conocí, claro, ahí en el león Bueno, quien realmente hizo a Only Richard fue Emilio Happy Harry Es una parejita como yo Happy Harry Tal cual, era esa persona que Acá, no, yo estuve en un concurso ahí en Benevisión Que se llamaba Super Cómico Sensacional Y en una oportunidad nos dijeron para hacer personajes Entonces, claro, yo venía arrastrando al pana Wickelman Que era el malandrito caraqueño Ay, yo quiero hablar con él, Wickelman, hola El personaje de redes llamado Leito Hermano, tú sabes que yo con esa generación, de verdad Yo me entiendo estas generaciones de hoy en día, hermano Andan, hermano, hablando en serio, rayando a uno, hermano De verdad, de pana, hermano Lo original que hacía uno para que uno llegue, de verdad Porque uno lo único que hacía, hermano Si hacía algo malo Era insultar a Eva Este es el caso Oye, Wickelman, yo me acuerdo que yo te vi en un show Y a ti se te caía como la casa O sea, como la pared de la casa ¿Ya resolviste eso? Sí, hermana, ya no Yo era la única persona que tenía Una vista al mar ¿Cómo así? Al marcuario barrio que estaba enfrente, hermano Pero bueno, pero aquí estamos, hermano No, ese leito al de Almano Despreocúpate Ese pana no pertenece a A esta gremio A la generación de un Sí, sí, sí Muy querido por Gladys Rodríguez, amado Sí Mira, y en ese concurso entonces te dijeron Es un personaje y tenías algún boceto del personaje en tu cabeza No, fíjate Con él Lo hacíamos cuando hacíamos el Micho Cosuela No te estoy mintiendo Era uno de los trabajos más arduos de la televisión venezolana Es verdad Porque el Micho Cosuel, Miss Venezuela Era el jueves en vivo Viernes ya los escritores habían hecho Todo lo que era el libreto La gente de... Si había música, habían para parodiar la música Así habían hecho todo Vestuario Cómo se vistió Maite Cómo se vistió todo Daniel Sarr Todo eso El sábado llegábamos a las 4 de la mañana Para que nos maquillaran de mujer En mi caso, como era Por decirte uno de los que más o menos tenía oído musical Si había Que tenía que parodiar una canción Bueno, me tenía que ir vestido de leva La verdad Con las cejas Porque se ponían una cera en las cejas Parecían sacadas Pero qué te digo Ojos delineados Así me iba a grabar Mira tú que te paraba la policía esa hora Y que para dónde vas tú No, bueno, nada Gracias a Dios La mía Ya pasamos por la libertadola Antes de llegar Entonces Ya no me reconocían Entonces Fíjate Se grababa Sábado Todo el día Domingo Todo el día Sin dormir Como a eso De las 2, 3 de la mañana Comenzamos Con estos jueguitos Especialmente Roy Díaz Mira tú te sabes La canción del que si yo ¿Cuál es? Que si él Que si tú Que si yo Y entonces Pasamos todo el día Entre todos los rocheleros Diciéndonos canciones Y bueno Ya cuando me dan la oportunidad En el sábado sensacional En el concurso De hacer un personaje Yo Yo llegué E hice E hice con él Personaje que se me hace muy sencillo Porque yo hablo así Zumbao Exacto Y además que tú eres músico A ti te gusta mucho el rock Tú eres rockero Pero hasta los tuétanos Exacto O sea que has pasado trabajo Con esta época de reggaetón Mira vamos a escuchar A Ojos Marrones De Lazo Mejor dicho Vamos a escuchar a Lazo Con Ojos Marrones Escuchar de Ojos Marrones Está complicado Ya venimos con Honorio Terrialba Comediante venezolano Vía Zoom Comentándonos acerca de su carrera Y hablando sobre El proceso creativo Dentro del entretenimiento Sonidos que te llenan de alegría En todo el país Circuito Onda Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Onda 90.3 en Acariguas Sonidos con identidad Al alcance de tus oídos Supernova 103.9 en Guarenas Onda 96.3 en Maturín Onda 105.3 en Mérida Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita El entretenimiento al ritmo del mundo Así somos Circuito Onda La Superestación La Superestación La Superestación La Superestación Extraversal ElInvestre La Superestación Lo coolest icking Esas El Ind hiện Gracias por ver el video. 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 Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. El entretenimiento alala como la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.